Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cicerone, como siempre felices y disfrutando de la primavera y los días lindos que nos están haciendo. ¿Cómo estás padre? La verdad que muy bien, hijo, y bueno, avanzando mucho ya también en nuestros viajes del 2020. Así es, una agenda completísima, nos espera para el próximo año y este bloque vamos a comenzar con uno de los destinos que vamos a estar visitando, como es Dubái, por ejemplo. Así es, porque es parte de un circuito que también estaremos haciendo con Islas Griegas, Franco, que le vamos a agregar Turquía. Nuestros viajes cada vez son más completos, son un poco extensos, tres semanas, pero bueno, hemos logrado una relación de calidad-precio muy adecuada y nos parece que vale la pena transmitirle la experiencia también a los pasajeros. ¿Quieren conocer un poquito más sobre Dubái? Vamos ahí. Hay muchísimas cosas para ver si visitamos Dubái. Desde el edificio más alto del mundo, por ejemplo, el Burj Khalifa, el primero de sus récords al ser el edificio más alto del mundo con tres observatorios en él, en los pisos 148, en el piso 125 y en el piso 124. O, por ejemplo, tener el único hotel de siete estrellas que hoy por hoy posee el mundo, el Burj Al Arab, este edificio icónico de la ciudad con forma de vela. Realmente, si estamos en Dubái, tenemos que visitarlo. Este edificio Burj Khalifa, con sus 828 metros de altura, tiene el doble de altura del rascacielo más importante de New York, que es el Empire State, para que ustedes puedan dimensionar la magnitud de esta estructura. Lo curioso es que el 60% de los pisos que tiene este edificio están habitados por personas para uso de vivienda familiar residencial. Este lago aquí en el downtown fue inaugurado en el 2009. La característica es su extensión. Como bien les decíamos, tiene la misma característica estructural de ingeniería y arquitectónica que el Villallo de Las Vegas. Pero como todo aquí en Dubái, tiene mayor dimensión. 275 metros de extensión. Realmente, imagínense ustedes, tres manzanas en un show de agua en el entorno de esta torre magnífica del Burj Khalifa. Esta fuente tiene 6.600 focos y 50 videoproyectores para iluminar el agua. Sus impulsores son capaces de lanzar agua a más de 150 metros de altura. Comienza a funcionar en pocos minutos, a las 18 horas. Y cada 20 minutos realiza un show de dos minutos. Una propuesta que los turistas que llegan aquí al shopping de Dubái disfrutan mucho en el entorno del centro del downtown moderno.